La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación son estadísticas de dispersión. En ese sentido, daremos inicio con la explicación de la varianza, posteriormente la desviación estándar y finalizando con el coeficiente de variación. La varianza poblacional se aplica exclusivamente a un conjunto de datos provenientes de una población de estudio con fines estadísticos. En ese sentido, la varianza mide el grado de dispersión con respecto al promedio. Y una de las principales propiedades de la varianza, dicho valor siempre será positivo. Para poder obtener el valor de la varianza de forma cuantitativa, es realizando como una primera instancia las diferencias cuadráticas con respecto a la media aritmética. Y posteriormente, dichas diferencias deben ser sumadas y al finalizar, dividirlas entre el total de datos. En otras palabras, la varianza es el promedio de las diferencias cuadráticas con respecto a la media aritmética. Si se tiene información tabulada, en ese sentido, lo único que se hace es multiplicar las frecuencias a las diferencias cuadráticas. Como podéis ver en la diapositiva, pueden existir otras fórmulas para poder calcular la varianza, pero todas ellas deben llegar al mismo resultado. En el ejemplo podéis observar siete datos. Aplicando la fórmula, lo primero que se obtiene es el promedio. El promedio es simplemente sumar todos los valores de la serie. Y dicha suma se debe dividir entre el total de datos. Este resultado es igual a 35. Con este valor de 35 se deben de obtener las diferencias cuadráticas. Eso implica que el primer dato, 25, se la debe restar el valor de 35 y esto elevar al cuadrado. ¿Cómo es sumar? Eso implica sumar la siguiente diferencia. 45 menos 35 al cuadrado, 45 menos 35 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta el valor 20. Sería 20 menos 35 al cuadrado. Y toda esta suma es igual a 700. Una vez que hemos sumado las diferencias al cuadrado, lo que se hace es dividir entre el total de datos. Entonces, la varianza en un conjunto de datos, esto va a ser igual a 700 dividido entre 7. Y esto es igual a 100. El valor de la varianza para estos 7 datos es igual a 100. En el ejemplo, podéis observar la variable tasas activas. La tasa activa está en porcentaje y se tiene en las entidades financieras del sistema financiero boliviano. En la que podéis encontrar son 37 entidades financieras. Y queremos ver cómo varían estas tasas de interés con respecto a la tasa promedio. Para ello se debe de aplicar la varianza. En ese sentido, si sumamos todas las tasas activas, desde la primera entidad financiera hasta la 37 entidad financiera, dicha suma es igual a 620,01. Y si dividimos entre las 37 entidades financieras, el resultado es 16,76. Eso implica que el promedio de las tasas activas es 16,76%. Para la primera entidad financiera, la tasa activa es 15,02. El promedio 16,76. Esa diferencia le vamos al cuadrado. Para la segunda entidad financiera, 14,15. Lo restamos el promedio, 16,76. Le vamos al cuadrado y así sucesivamente. La última entidad financiera tiene una tasa activa de 17,84. Lo restamos con el promedio y elevamos al cuadrado. Y dicha suma de estas diferencias cuadráticas lo dividimos entre la cantidad de entidades financieras, 37. Ese resultado nos da 18,84. Estas tasas están en un porciento. La varianza es igual a 18,84. En la lámina podéis ver dos fórmulas que son muy parecidos a la varianza poblacional. Estas dos fórmulas corresponden a la varianza muestral. En la práctica generalmente se calculan varianzas muestrales, promedios muestrales, porque se trabajan con muestras. En ese sentido, si ustedes observan las fórmulas, cuando se trabajan con muestras son muy parecidas. Se hacen diferencias cuadráticas con respecto a la media aritmética. Y la división ya no es entre el total de datos, sino entre el total de datos, menos uno. Aquí podemos ver la diferencia con la varianza poblacional. Si aplicamos una descomposición de esa fórmula, podemos obtener otra fórmula que nos da el mismo resultado. Si los datos están tabulados en una distribución de frecuencias, simplemente es multiplicar por sus frecuencias las diferencias cuadráticas con respecto al promedio. Y si se tienen intervalos, se trabajan con los centros de los intervalos. En el ejemplo podéis ver una distribución de frecuencias de forma puntual al valor. En ese sentido, el valor 4 se repite dos veces, el 5, 3, el 6, 4 veces, el 7 ocurre una vez y la suma es 10. Entonces, el primer paso es obtener el promedio. El promedio para esta distribución de frecuencias es una sumatoria. Es sumar todos los valores multiplicados por su frecuencia y lo dividimos dentro del total de datos. En ese sentido, tenemos que multiplicar x. El x es 4, su frecuencia es 2. 4 por 2 es 8. De la misma manera, 5 por 3 es 15, 6 por 4 es 24, 7 por 1 es 7 y la suma es 54. Este 54 debemos dividir entre 10. Y ese resultado es 5,4. Y si aplicamos esta fórmula, ¿qué me está haciendo la fórmula? Es que cada dato debemos elevar al cuadrado y posteriormente multiplicar por su frecuencia. Esa operación es 4 al cuadrado por 2 es 32, 5 al cuadrado por 3 es 75, 6 al cuadrado por 4 es 144, 7 al cuadrado por 1 es 49. Y la suma de las operaciones anteriores es igual a 300. Entonces, ese 300 colocamos donde le corresponde la fórmula. Dice menos n son 10. Colocamos el valor de 10. Multiplicamos por x barra. x barra es la media arimétrica, 5.4 y elevamos al cuadrado. Y posteriormente, esta operación dividimos entre n-1. Y teníamos 10 datos, menos 1, 9. Esta operación básica de algebra sale 0,93. Entonces, la varianza para esos 10 datos es de 0,93. En la lámina podéis ver una distribución de frecuencias por intervalos. Para calcular la varianza, es importante obtener de manera inicial el promedio. Y para obtener el promedio, se debe de calcular el valor de x. Y el valor de x es el centro del intervalo. En el primer intervalo, entre 0 y 5. En el centro del intervalo, los 2,5. Entre 5 y 10, 7,5. Entre 10 y 15, 12,5. Entre 15 y 20, 17,5. Entre 20 y 25, 22,5. 25 y 30, 27,5. Y estos valores se deben multiplicar por su frecuencia. Este valor 2,5 multiplicado por su frecuencia. 27,67,5. 7,5 multiplicado por 30, 225. 12,5 multiplicado por 3, 162,5. 17,5 multiplicado por 5, 87,5. 22,5 multiplicado por 3, 67,5. Y 27,5 multiplicado por 2, 55. Entonces, según la fórmula, me pide sumar todas esas multiplicaciones de x por frecuencias. Y toda esa suma es igual a 625. Total de datos 80. Dividimos entre 80 y el resultado 8,31. El promedio de tiempo de espera es de 8,31 minutos. Aplicando la fórmula, veamos, 1 dividido entre n-1 son 80 datos, menos 1,79. La sumatoria de cada dato al cuadrado por su frecuencia es igual a 8,450. Prácticamente sumar todos esos valores. ¿Y cómo se obtiene? Simplemente es el cuadrado 2,5 multiplicado por 27, 168,75. De manera similar se hacen para los siguientes datos. 7,5 al cuadrado por 30, 1687,5. Y de manera similar se hacen para todos los valores. Y esa suma da igual a 8,450. La fórmula es menos n. N son 80 datos. x, x es igual a 8,31. Y tenemos que elevar a 8,31 al cuadrado. Haciendo operaciones básicas de algebra. Esto es igual a 37,03. Entonces, la varianza muestral es de 37,03. La medida de dispersión más importante y más utilizada es la división estándar. Mide las unidades de manera más precisa en términos de dispersión. Y simplemente la división estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Tanto en datos poblacionales y en datos monstruales. Entonces, para poder calcular la división estándar, debemos conocer el valor de la varianza. Observen el ejemplo. Se tienen dos grupos. Un grupo de hombres y un grupo de mujeres. La variable son años de experiencia en ambos grupos. La media aritmética de los hombres es 5,85 años. Y el promedio de años de experiencia en las mujeres es de 6,79. Si solo nos quedamos con los promedios, podríamos indicar que las mujeres tienen más años de experiencia que los varones. Veamos la variabilidad que nos indica. Aplicando la varianza muestral, obtenemos en los hombres 3,67 y en las mujeres 1,95. Aparentemente, la menor dispersión está en el grupo de mujeres porque la varianza es menor de las mujeres que los varones. Y si obtenemos la desviación está en el grupo de hombres, la raíz cuadrada de 3,67 es 1,9 y la raíz cuadrada de 1,95 es 1,4. De la misma manera, el grupo de mujeres tiene menor dispersión que el grupo de los varones. Entonces, cuando la dispersión es menor, los datos son homogéneos y cuando hay valor más grande, se implicará que hay heterogeneidad de datos. El coeficiente de variación es otra medida de dispersión. Su objetivo principal es medir en términos relativos la variación. Para poder calcular este coeficiente, simplemente comparar los dos estadísticos, la división estándar y el promedio. Una simple división de esos dos valores y posiblemente multiplicarlos por 100. En el ejemplo, podéis ver estadísticas que se toman del anterior ejemplo. En ese sentido, el promedio en el grupo de hombres 5,85, en el grupo de mujeres 1,9. Haciendo la división que corresponde, multiplicamos por 100, el resultado 32,5. Esto significa que la dispersión con respecto al promedio es de 32,5%. De manera similar, en el grupo de mujeres 6,79 es el promedio. La división estándar 1,4. Emplazando en la fórmula, tenemos un resultado de 20,6. Entonces, de la misma manera, un 20,6% se dispersan con respecto al promedio. Entonces, este estadístico nos confirma que en el grupo de mujeres es menor, 20%, frente a un 32,5% la dispersión. Entonces, es más probable que en el grupo de mujeres, los años de antigüedad, sean homogéneos. Mientras que en el grupo de hombres, los años de antigüedad es heterogéneo. Es otra manera para determinar la dispersión. Se utiliza la siguiente aproximación. Si el coeficiente de variación tiende al 100%, me indicará alta dispersión. Cuando hay alta dispersión, eso implica que los datos son heterogéneos. Mientras que cuando el coeficiente de variación tiende a cero, me indicará baja dispersión. Eso implica que los datos serán similares a la media aritmética. Espero que habéis entendido y muchas gracias por su atención.